En un restaurante aquí en Barcelona, en este podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven rubia, en todo momento están cogidos de la mano. Parece que el gigantesco escándalo que sigue persiguiendo a Gerard Piqué y a Shakira no tiene para cuándo terminar. Ahora trascendió un nuevo video que supuestamente fue tomado en el mes de febrero, en el cual claramente podemos ver al jugador de Barcelona, muy acaramelado con una mujer en un restaurante. Como ya lo mencionamos, este video se tomó supuestamente en febrero, cuando Gerard Piqué y Shakira supuestamente todavía estaban juntos. Imágenes que según mi fuente fueron tomadas el pasado 22 de febrero. Si bien a inicios del mes de junio la pareja anunció definitivamente su separación, hasta el día de hoy siguen surgiendo muchísimos rumores sobre los motivos que los orillaron a terminar una relación de más de 12 años y dos hijos en común. Y es que ahora poco a poco se están dando a conocer, algunas pruebas que muestran que efectivamente Piqué sí le puso el cuerno a la cantante colombiana. En un restaurante aquí en Barcelona podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven. Se dice que la joven que está con Piqué tiene unos veintitantos años, que ambos salen públicamente en antros y en varios restaurantes de la ciudad catalana. De hecho, hace poco surgieron unas imágenes de Gerard Piqué con una mujer en un evento nocturno en Estocolmo. Todo el mundo empezó a decir que esa chava era idéntica a Shakira. En todo momento están cogidos de la mano, muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos. Jordi Martin, periodista del Gordo y la Flaca, quien se ha encargado de seguir a esta pareja bien de cerquita, fue quien reveló en el programa este comprometedor video. Parece que las imágenes fueron tomadas con un celular. Y obviamente Gerard Piqué ni en cuenta que estaba siendo grabado. Claramente podemos ver cómo él está tomado de la mano con esta joven. Y es como si esta persona simplemente pasara hablando por teléfono y la cámara directo hacia Gerard Piqué y esta joven. El asunto es que para el mes de febrero que se tomó este video, Gerard Piqué y Shakira aún estaban juntos. Además, Jordi Martin comentó que esta no es la primera vez que Gerard Piqué acude a este restaurante con esta misma chica. Al parecer ambos han visitado este mismo lugar entre 6 y 7 veces, revelando que además siempre están muy acaramelados. A pesar de que esta es la primera vez que vemos una prueba fehaciente de que Gerard Piqué sí está con otra mujer, poco a poco van surgiendo más pruebas de que Piqué sí ha estado con otras mujeres. Pero aún así las periodistas Laura Fah y Lorena Vásquez han mencionado que en Barcelona, Gerard Piqué tiene comprados a todos los reporteros. Y que por esto mismo no han salido a la luz esas imágenes, ya que se asegura que Piqué se porta bastante mal en las noches, saliendo a clubes nocturnos con diferentes chicas. Y es que recordemos que para el mes de febrero, cuando se tomó ese video, no había pasado mucho tiempo desde que Shakira publicó una selfie con Gerard Piqué, deseándole feliz día de San Valentín, un mensaje que el futbolista ignoró por completo. Para este momento aún no se difunde quién es esta joven, aún se desconoce su nombre. Pero varios medios afirman que es la misma mujer, con la que Piqué ha estado saliendo desde hace un buen tiempo. Digamos esa tercera en Discordia, y el principal motivo por el cual Shakira y Piqué le pusieron punto final a su relación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! Gracias.